J.C. 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 Yo Antonio Kenz, a lo mejor Dímelo Nostick Music Un baño sí, hey girl Nostick Music Baby no sé Si tú me quieres volver a ver Estoy loco por vuélvete a tener Volver a estar hasta el amanecer Tocando tu piel Sintiéndonos bien Pasándola bien Baby Dime si conmigo quieres estar Si por mi estilo nuestro sueno es recordar Que yo de mi mente no puedo sacar Tengo esa sonrisa dulce caminar Dime si conmigo quieres estar Dime si lo nuestro sueno es recordar Tengo esa sonrisa dulce caminar Tengo esa sonrisa dulce caminar Yo no te olvido, me pasas pisando como yo me digo Se pasaba pensando en el beso a diario Pa' prenderte, pa' comerte, pa' prenderte, pa' comerte Baby, no sé Si tú me quisieras volver a tener Vuelvemos a empezar Y besaremos todo lo que hicimos mal Baby, no sé Dime eso conmigo, ¿qué harás estar? Pa' volar todo a arreglar Y hacer bien las cosas que no salieron mal Baby, no sé Dime si conmigo quieres estar Y así arreglando las cosas que no salieron mal Yeah, yeah No stick music Dime si conmigo quieres estar Dime si lo nuestro suelo es recordar Que yo de mi mente no puedo sacar Tengo esa sonrisa y dulce caminar Dime si conmigo quieres estar Dime si lo nuestro suelo es recordar Tengo esa sonrisa y dulce caminar Dime si conmigo puedes estar Dime si conmigo NFA Dime si conmigoarina Perdóname Yo pienso en ti, en la hora de dormir, en la hora de comer, en la hora de levantarme Al mirar al celular, en pensar que no volver a llegar, a que te toque me solía bombar Por la mañana pregunté a cómo amas así, que si ya me vuelvo a mí, baby Te pregunto a todo lo que tú me preguntabas, a mí lo que te preguntaba a ti Dime si conmigo quieres estar, dime si lo más tú sueles recordar Que yo de mi mente no puedo sacar, hermosa sonrisa y dulce caminar Dime si conmigo quieres estar, dime si lo nuestro sueles recordar Que yo de mi mente no puedo sacar, hermosa sonrisa y dulce caminar Me paso pensando en ti, en la mesa que camina, como por el barrio caminando Agarrado de la mano que todos nos quedaban mirando Y ahora te nos preguntan dónde están, cómo será, muy diferente Que la gente te pregunte y que tú no estés presente, baby Dime si tú sueles recordar, todo lo que hacemos sin parar Ya iso en tanqueño, no lo que hacemos sin parar ¡Gracias! ¡Gracias!